Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Melódicamente. El día de hoy estoy con una invitada, la primera invitada de nuestro podcast. Primera mujer representando la línea femenina. Voy a intentar incluir cada vez más mujeres en esto, porque vale la pena. Pilar. Pili Fit. Les voy a dejar las redes sociales de ella acá abajo para que puedan ir a visitarla. La tipa es bien bacana, es bien chingada. Ustedes saben que acá solamente traigo gente bien. Bueno, Pili, yo te dije a ti como a muy quemarropa. Ah, sí. Presenta a Brownie. El amiguito Brownie. Hola, Brownie. El día de hoy nos está auspiciando una tacita de café. Acá, salud. ¿Rico? Sí, diferente. Sí, te da lejos. Se acaba de estar en el palo. Se salió corriendo. Bueno, Pilar me dijo como, bueno, y acá, ¿qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué va a pasar? Y la verdad es que esta es una conversación muy normal. La verdad es que sencillamente vamos a hablar para construir un tejido, que ese tejido se llama música. La música está en todo el mundo, está, hace parte de todos nosotros y por eso no me parece que sea solamente hablar con músicos. Hablar de música se debe poder hablar con cualquier persona para poder tener como los diferentes puntos de vista. Y de esa manera, yo, que quiero ser músico o soy un músico en proceso, ganar conocimiento de todo lado. Exacto, para poder llegar a más personas. Ey, tal cual. Bueno, Pilar, cuéntame un poquito de tu vida. Primero, hay que moler a la gente quién eres y eso, para poder como ya tener una base de dónde partir. Ok, mi nombre es Pilar Santos. Soy entrenadora personal, coach personal. Esa es mi vida, el deporte ha sido mi vida por mucho, mucho tiempo. La música también lo ha sido, porque es realmente lo que, yo sin música no entreno. Eso es lo que, ese motor, básicamente, para poder entrenar. Eso siempre ha estado. ¿Qué más? Brownie está diciendo sí, ¿cierto? Sí, Brownie está diciendo sí. Mi perrito Brownie, mi hijo, lo parí con cesárea. Salió bien peludo. Nueve meses. Salió peludo. Bueno, tú dices que la música hace parte importante de tu vida cuando lo llevas al plano del entrenamiento, ¿cierto? O más bien en todos los factores. Yo diría que en todo. Yo diría que en todo. Definitivamente, o sea, ha tenido bastante influencia en el deporte, porque vuelvo y, o sea, repito, yo sin música no puedo entrenar. Pero realmente en todo, o sea, yo necesito música para sacar a caminar a Brownie, mis audífonos. Necesito música para limpiar, organizar. ¿Has entrenado alguna vez sin música? Como que se te descarguen los audífonos o no, o se te olvide y en el gimnasio no haya música. ¿Has sentido algún cambio al entrenar sin música como siendo solamente tu cerebro y los pensamientos? No creo que recuerde. No creo. Más bien he entrenado con podcast. Ok. Escuchando, pero ¿sabes que incluso los podcast tienen como una musiquita de fondo? O sea, que no. Yo diría que no. Yo creo que no sé lo que sea. O sea, a ti te ayuda como a llevar un ritmo, digámoslo así. Ok. O sea, yo creo que no, porque siempre hay música en el gimnasio. Si yo no tengo música en el gimnasio y no tengo yo mis audífonos, creo que nunca ha pasado. Probablemente por eso, porque no he entrenado ese día. Entonces... Si es como, uy, no, esta mierda no me sirve, nos vemos. Ah, es válido decir groserías, puedes decir como se te salgan las palabras, no pasa absolutamente nada. Ok. Esto es una conversación normal conmigo. Y yo soy una persona que por lo general no dice groserías, ni cochinadas, ni nada de eso. Ajá. Bueno, Pilar también alguna vez hizo parte de un video musical que tuvimos con mi banda, por sí el primer video musical que yo tuve con mi banda acá en este país. Yo ahorita que tengo un proyecto solista, ¿te has escuchado mi canción? La Mil... Mil y Un Secretos. Sí, sí la escuché. Ah, bueno. Muy bonita. Pilar estuvo en ese primer video musical y a ella también le gusta el rock. A ti te gusta el rock, ¿cierto? Sí. ¿Es tu música favorita o tienes el perreo en tu sangre también o como la vuelta? No, no, no. ¿No? No, 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 para nada. Bueno, cuéntame un poquito de tus gustos musicales. Yo podría decir que es variado, pero bueno, o sea, yo creo que tengo un... Un buen music taste. Ok. Porque aunque es una combinación un poco rara, pero yo amo el bolero, o sea, la música vieja, vieja, el bolero de los años 70, tipo Trío Los Panchos y cosas así. Pero también me encanta el rock y la música pop, entonces es como de lo más viejo a lo más nuevo. Pero sí, yo diría que esas dos son mis géneros musicales. Bolero, pop, bolero, pop y bolero, rock. O sea, bolero, pop y rock. Tres. Bolero, exactamente. Bolero, pop y rock. Porque bolero, 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 el viejo, el primero, el de los años, ese que era así con... La guitarra y tal. O sea, ese que incluso los videos son ahora mismo en blanco y negro. Esos son los que me gustan a mí. No los... O sea, Luis Miguel me encanta, pero no los de él. ¿Sigue saliendo boleros de esos? O sea, ¿hay artistas de dos? Yo creo que ya ese género tal vez murió o... Bueno, en República Dominicana... Yo soy dominicana, falto decir eso. Saluda a la gente de República Dominicana. Hay un artista también que él ha tratado como de... Bueno, tiene boleros, boleros modernos. Empezó Brown y a decir ya. No. Tiene boleros modernos. Sí, tiene boleros modernos. Pero bolero, bolero así como el viejo, como tal, yo creo que no. Ya todos los exponentes del género... Ya pasaron al papayo. Sí. 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 Eran los que nos estaban moviendo a la lucecita acá. Sí. ¿Qué se sintió la experiencia de ser parte del video musical? ¿Has hecho parte de otros videos musicales de rock? No de rock, no. No. Fue bastante chévere porque yo siempre he tenido como ese estilo. Me gusta el rock. Entonces fue el primer video musical de rock que hice. Eso fue súper nice. Bueno, ¿te diste cuenta que yo ya tenía todo el audio de mi closet? Ya. Estaba lista. No hubo que comprar nada. No, yo tenía todos mis... Las manillas. Las manillas, todo eso, sí. El make-up, ya sabía lo que me iba a hacer. O sea, todo estuvo perfecto. Chévere. A los que no han visto el video musical de Espacio Sideral, mi banda, con la canción Yo Quisiera, se los dejo acá arriba para que vayan y pinchen. Es bacano. Y de paso también, a los que no hayan visto mi video, el último video de mi canción solista, también se los dejo acá arriba. ¿Listo? ¿Has hecho parte de otros videos musicales? Sí. ¿Te has sentido cómoda en el proceso? Sí. Realmente no he hecho ningún video musical en el cual me sienta incómoda. Es lo primero que trato de asegurarme, de que me sienta cómoda tanto con la persona con quienes vaya a grabar y, en este caso, también con el artista, si me toque interactuar en el video. Mi hermana también, que ha sido quien me... ¿Te ha guiado por este camino? Me ha guiado por el camino, ha sido como que mi manager siempre... Ella también es productora de videos y todo eso, entonces ella siempre se asegura, claro, de que tenga la mejor experiencia. A mí me encanta hacer los videos con ella. La verdad que he hecho videos solas también, pero ellas se fijan todos en detalle, entonces sí, entre ella y yo siempre nos aseguramos que la experiencia sea buena, entonces no me he sentido incómoda, sin embargo han habido algunos con los que, digamos, no conecto con la música, obviamente, con el estilo, pero igual es trabajo. Cuéntame la experiencia así como más incómoda que hayas pasado en un video musical. Así que te digas, marica, qué cosa tan belle. O, uy, no, ¿por qué? Es que yo no... y te tocó hacerlo porque era trabajo y tú ya habías aceptado alguna vaina así. O sea, lo cual quiere decir que ella es actriz, ¿no? O sea, si no se han dado cuenta. Bueno, la primera... Sí, la primera, primera experiencia, sin embargo, no me sentí incómoda en el momento porque no me di cuenta. Yo estaba enfocada en lo mío, estaba en un estudio, entonces era muy artístico, estaba totalmente pintada y resulta que en algún momento quien estaba grabando emitió un comentario. Yo no lo escuché porque yo tenía sonidos, pero sí lo escuchó mi hermana y otras personas que estaban ahí y se armó de repente y yo perdí y yo, ¿qué pasó? Y mi hermana diciéndole a esa alma y que se iba a morir. Y yo, ¿y qué pasó? Ok, nada, ahí a lo poco, con esa tensión, ya se terminó de grabar y... Igual ya estaban de pronto avanzados, a punto de terminar o algo. Sí, 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 no, sí. Y tomó bastante, o sea, tomó, eso sí tomó, porque yo tenía que estar para poder pintarme, tenía que estar así y... Tomó bastante, eran las cuatro de la mañana cuando pasó eso, o las tres y algo, tres y algo. Y a ese momento, imagínate, entonces, yo no escuché, como te digo, tenía, entonces no, no... Tú estabas en lo tuyo, estabas ahí. Yo estaba en lo mío, no escuché y solamente escuché que mi hermana estaba, terminé de hacer lo que me tocaba hacer y cuando íbamos en el carro me dijeron, no, es que le emití un comentario tal vez como un poquito... Subido de tu alma. Exacto, entonces, creo que esa ha sido la única experiencia. Yo creo que se presta mucho en la industria del entretenimiento, sobre todo cuando los videógrafos o los directores no son profesionales, confundir los límites, ¿no? Y yo pienso que también, bueno, nada, digamos, una persona que emita un comentario de esto, que, digamos, pase ciertos límites, no... La culpa jamás es de la mujer, o sea, yo pienso que puede estar la mujer de nuda, lo que sea, pero la culpa no es de ella, hay que respetar pase lo que pase. Sin embargo, a nosotras nos toca también ya, digamos, en este caso evitar. Yo, como evito, yo soy lo más serio. Cuando, digamos, hay un... Me toca hablar de lo que vamos a hacer en el video. Yo trato de ser lo más seria y lo más profesional posible. No darle ni... Que no vayan a pensar, o sea, que no haya ninguna cabida en pensar absolutamente nada, ni sonrisita ni nada. O sea, yo actúo. Si en la cámara hago lo que tengo que hacer, pero detrás de cámara yo soy, es como... Bacano, o sea, eso es... De pronto, ahorita que tú lo dices, me pongo a recordar cuando hicimos el casting para encontrar a la modelo. Y eso fue una de las cosas que a mí me dijo como, esta nena es con la que quiero trabajar. Primero el perfil era el que yo estaba buscando. Pelirroja, en ese tiempo. Sí, estaba pelirroja, estaba, pero parecía mejor así. Y tú te veías súper rock. Rock, el parado era muy rock. El parado para mí es importantísimo. La expresión corporal es algo que no se puede... O sea, tú puedes mentir fácil con la cara, con el cuerpo es más difícil. Entonces, tú ya tenías el parado y eso fue lo que yo vi. Yo, nada, marica. Yo necesito esta vieja. Entonces, cuando hablamos, ya cuando hicimos los criterios del contrato, yo no sé si tú normalmente haces contratos. Bueno, una recomendación para todas las modelos y modelos hombres también, es muy importante cuidarse con contratos. Eso también le ayuda a uno como director. Porque uno sabe qué pedirle a la persona, cómo pedírselo. Es una estructura y las estructuras son importantes de llevarlas. Entonces, para todos los que estén entrando en la industria del filmmaking y todo eso, acostúmbrase a hacer contratos. No importa qué tan pequeño sea el video, sea el primero, sea cualquier cosa, corto, largo. O sea, igual también para las modelos es muy importante porque es la imagen. Entonces, es la imagen de uno y uno básicamente está ofreciendo, digamos, un solo servicio en este caso de videos. Entonces, eso quiere decir que es solamente para el video. O sea, no se puede utilizar para ninguna otra cosa más. Como en este caso, ¿te acuerdas que hicimos también unas fotos para la...? Pero eso también todo fue hablado. Todo fue acordado dentro del contrato. Todo eso, o sea, que una modelo puede, si en el contrato no decía absolutamente nada de la portada del video, de la portada de Spotify, de fotos para esto, de repartir posters y cosas así, si no está incluido eso en el contrato, o sea, es un solo servicio. O sea, es excelente para que se cuide tanto la modelo, también como el... Para poder saber cómo se ejecuta. Por la parte de la dirección y todo eso. O sea, porque si de repente en el contrato especifica que tiene que haber una maquillista, y que el tiempo de ejecución no está incluido en el tiempo del maquillaje. Entonces, uno sabe que tiene un tiempito para maquillar y después empieza el tiempo de la contratación de la modelo. O sea, son muchísimas cosas que de pronto podemos volver hasta este podcast de eso un poquito. Exacto. Como tener cuidado con la gente cuando se contrata. O sea, y no se confundan. El hecho de que, por ejemplo, uno incluya una escena sensual, una escena de pronto desnudo, semidesnudo, una escena boudoir. O sea, depende de las escenas, está permitido si ustedes lo ponen en el contrato y si ponen el cómo se manejan ese tipo de momentos en el contrato. O sea, no, que a la modelo le gusta que en lugar de que le den las direcciones desde lejos, que se le acerque y se la diga cerquita porque siente como que le da menos pena. Ok, listo, está bien. Y además, la modelo ya sabe cómo lo dijo y sabe lo que dijo y sabe que está aceptando esos términos. O sea, son reglamentos suaves, chiquitos, que pueden ayudar a que todo funcione mucho mejor. Bueno, yo tengo algo también importante que decir, pero si quieren lo dejo para ya otro podcast. No, no, bótalo, bótalo. Bueno, también es sumamente importante porque, bueno, eso sí, digamos que cuenta como una experiencia incómoda que me pasó. A mí siempre me gusta acordar que antes de lanzar el video, o sea, quiero verlo. Igual yo sé que yo no soy ni, no es que voy a dar dirección de cómo editar ni nada, pero si, digamos, hay tomas, cosas de, porque es la imagen de uno también. Y si hay cosas, digamos, alguna, algún perfil, algún lado que a mí no me gusta, claro que también hay que hacer bien, porque no es que, bueno, no me gusta cómo me veo de lado, pero la toma se hizo de lado y es la que necesitamos para el video. O sea, algo así tampoco, pero ciertas cosas, como por ejemplo, bueno, en esta escena, no sé, pareciera que me estoy rascando la nariz o algo así, para acordarme, ¿entiendes? O sea, es muy importante también ver el video antes, porque... ¿Te pasó? Sí, me pasó. Me pasó una vez, no recuerdo bien qué... No, perdón, no fue en un video, fue en unas fotos para una... Para una... Un website de traje de baños, y no me gustó, creo que una parte donde se veía... Número uno, no se veía bien arreglado el swimsuit, se veía como... Enrollado. Enrollado, exacto. Y no me gustaba como se veía el lado de la pierna tampoco. Entonces, habían otras fotos muy buenas, y subieron esas, y claro, la chica me dijo, bueno, esas fueron las que me envió el fotógrafo, yo pensaba que él te la había enviado primero, y me dijo, no, eras tú que me la ibas a enviar ya editada cuando el fotógrafo te la envió a ti, porque tú eres la primera que da el visto bueno, de lo que te gusta. Claro. El punto es que, bueno, tuvo que quitar las fotos del website, y luego enviármela a mí... Más trabajo. Más trabajo, o sea, se demoró, y entonces sí, es muy importante también eso, que acuerden también en el contrato de que... Una revisión. Exacto, una revisión. O sea, digamos, no está, o sea, lo que dice Pilar, pues, si el ángulo del video, de nuevo, una dirección, una dirección efectiva para un video musical o para unas fotos, está previamente estudiada, uno ha mirado qué va a hacer, ha estudiado los ángulos, ha estudiado a la persona. Cabe decir, miren, ser profesional siempre nunca va a estar de más, y sabemos que hay muchas personas que no hacen tal vez, que no estudian antes de hacer un video, que no tienen la cosa preparada, que no ni siquiera, digamos, saben las... ¿cómo se llama? Los planos. Los planos, exactamente, que van a utilizar. Improvisar, improvisar está bien, a veces se sacan cosas buenas, pero un plan es lo que te va a garantizar realmente que esté algo bien, y si tú no tienes eso... Sí, a mí me gusta, bueno, yo no sé, es de pronto a mi modo de trabajo, pero a mí me gusta hacer un estudio... No, tú tenías hasta los segundos contados, hasta el almuerzo, hasta las alitas, papas fritas que te íbamos a comer, y el tiempo, y cómo hagan este tiempo y terminen, y el segundo tres... Pero es que funciona. No, claro, perfecto, o sea, hicimos todo en el tiempo que fue, pero hasta los segundos, o sea, estaba todo segundo. Iba a decir yo, pero bueno, ya me hizo quedar mal, que yo dejo partecita de la improvisación, pero la verdad, como que no, o sea... No, y es así, o sea, uno tiene que... Como yo digo, o sea, no es que... Es, por ejemplo, lo voy a adaptar a lo mío, lo que yo hago, el entrenamiento. Yo hago un programa de entreno, pero obviamente las progresiones dependen de cada sesión. En cada sesión yo vuelvo a mi programa y cambio cosas. O sea, lo más importante es tener un plan, porque sin un plan, o sea, no tienes nada. Exacto, sí. En la cabeza las cosas se olvidan, no, un plan, saber qué vamos a hacer paso por paso. Y obviamente en el camino ya uno ve el cuerpo, por ejemplo, del cliente va exigiendo, uno ve que va... Y lo mismo pasa con, digamos, con... Con los videos, son seres vivos, literal. Exacto. Están mutando ahí mientras que se están creando. Exactamente. Hasta en el momento de la postproducción, ¿sabes? O sea, cuando uno está haciendo el video ya la línea final, es como... Uf, parce, esto se veía bien grabado, pero acá no cabe. Y era la mejor toma y no va. Exacto, pero digamos, si no tienes un plan, tienes más riesgos. Definitivamente el producto no sale de la mejor calidad, no sale. Si no tienes... Un plan es esencial, así sea para seguir 50% de él, pero es importante. Completamente de acuerdo. Salud, salud, por eso. Salud con taza, café. Viendo todos los cambios que ha sufrido la música... Volviendo al tema de la música. Sí, porque nos sumen los videos. La música tiene videos, qué sé yo. Tú sabes que la forma de consumo de la música ha cambiado. O sea, ahora la música se escucha con el celular, donde sea que tú vas, pones lo que quieras. Ya no se compran CDs, digamos. Ya no hay que hacer un trabajo para poder adquirir la música. Literal, es muy fácil consumirla. Es equible, sí. ¿Sí? ¿Tú crees que eso hace que de pronto sea más... Como menos perdurable en el tiempo? Como más fácil que se consuma y se olvide? ¿Cuál es tu percepción de la música en este momento, más bien? ¿Tú crees que es muy pasajera? ¿O más bien da más oportunidad a que la gente la escuche y por eso pueden haber nuevos artistas? O sea, ¿cuál es tu percepción de la música ahorita? Porque tú no eres una artista musical, pero sí consumes música. Bueno. Yo pienso que es algo muy bueno para las personas que... ¿Cómo digo esto? ¿Cómo te salga? Para las personas que no tienen tanto don para hacer música. Porque es más fácil ahora mismo ser un exponente musical. O sea, yo puedo grabar una canción y ponerla en mis redes y si se volvió viral, ya las personas las consumen y luego la pongo en Spotify y ya. Tengo dinero antes. Era un proceso. Yo pienso que sí, que eso hace que la música ahora mismo sea más pasajera. Claro que la buena música siempre... O sea, buena música es buena música y donde sea hasta va a durar. Hay una canción que dice A good song never dies. Exacto. Exactamente. No, y... Sí, sí es buena, no. Pero sí yo pienso que el hecho de que haya tanto... Tantas posibil... Bueno. Está bien, no importa, está bien. O sea, déjalo salir y te puedes... Sí, siempre... Yo pienso que el hecho de que hayan tantas maneras ahora... Cualquiera puede tener una cuenta de Spotify, poner... Lo cual para los podcasts está bien, pero entonces también cualquiera puede subir una canción. Y pienso que pierde calidad también. Sí, o sea, ¿tú crees que de pronto un proceso musical debería tener más conciencia? Exacto. Más conciencia, más... Antes, o sea, para crear una música, lo primero, lo primero era que las personas realmente se tomaban el tiempo componiéndola, o sea, con letras de verdad. Y luego de ahí la producción era más, como pienso que le invertía más a la producción. Ahora mismo es básicamente el... El soundtrack y lo que salga. Comparémoslo con tu profesión, ¿sí? Tú estás ahorita de entrenadora personalizada, ¿cierto? Digamos que eso es como a la antigua, que tú ibas y hablabas con una persona, aunque yo no sé bien cómo eran los gym antes, era como que tú ibas y hacías por tu cuenta y leías revistas, o ibas y conseguías un entrenador, o cómo era antes, no tengo ni idea. Bueno, antes... Porque así como ha cambiado la música, ha cambiado todo. Sí, todo ha cambiado. Y... Para bien o para mal, solo depende de cómo lo utilices, claro. Bueno, el... Todo esto del gym antes era... Definitivamente menos personas. Había menos personas en el fitness live. Y... Sí, o sea, era básicamente... Había pocos gyms, era ir a un gimnasio. Lo del entrenamiento personal, no todo el mundo podía afford. Es como tener el poder de adquisición. Poder, exacto. Pagar. Tener un entrenador. Porque antes, entrenador personal era solamente para las estrellas, las personas de... Pero sí, exacto. Pero sí había más... Podrías ir a un gimnasio. Comparándolo con eso, ¿sabes? Me hace como un clic en la cabeza porque... Ahorita hay más gimnasios. Ahorita hay más plataformas de distribución musical. ¿Sí? Antes era más bien por tu cuenta si hacía ese ejercicio o no. Antes era también por tu cuenta de pronto si lograbas estallarla o no o hacer música. Ahorita tú tienes un proceso mucho más fácil. Ahorita tú tienes un proceso mucho más fácil para entrar a un gimnasio y hacer lo tuyo. Como los 24-7 de estos gimnasios que se llaman... ¿Cómo se llaman? Los moraditos con amarillo. Planet Fitness. Planet Fitness. Que tú vas y haces ahí un poquito de workout y ya está. Sí, más. Sí, hay más. Pero así como hay productos también de calidad como los que tú ofreces, también hay productos de calidad en la música. Lo que pasa es que ahora hay mayor posibilidad para que la gente lo escuche. Esa es mi percepción. Sí, o sea, llega mucha gente y mucha gente lo puede hacer, pero no todo el mundo lo hace bien. Ahora, si triunfa alguien que no lo hace bien, es porque de pronto el público que le está consumiendo es una basura. Yo pienso que es... Es... Es una mezcla de ambas cosas. Tanto el público como el artista. Porque si te fijas, si cada vez hay más exponentes que solamente lanzan basuras, van a haber más personas consumiendo basura, van a influenciar. Porque es que hay algo que la persona no entiende y es que la música, influencia tanto a las personas, a las nuevas generaciones, a la sociedad. Y muchas personas piensan que no, música nada más para divertirme, para esto, para aquello. No, influencia muchísimo el tipo de música que escuches, las letras. Hablemos un poquito de eso. ¿Cómo así que influencia a la sociedad? Yo pienso... O sea, en mi opinión, no estoy hablando aquí de un estudio científico que... Nada, no, es mi opinión. Según la psicología de... No, 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 no estoy hablando de nada de eso. Mi opinión es que sí, influencia bastante a la sociedad, por eso es que... Ahora mismo la gente ya no se sorprende con nada que escuchen la música. Y yo no considero que eso esté bien. Yo tampoco creo que eso esté bien. Porque hay límites. O sea, independientemente que hay ciertas letras o partes donde las muten en las emisoras, que a veces uno escucha una música que nada más está... Porque todo lo que dice es... Es grosería. Es grosería. Entonces, a veces yo digo, ¿para qué la ponen en la emisora si nada más es un beep lo que uno va a escuchar? Esta ahí... Moviendo el... Exacto. En la emisora. Exactamente. Entonces, que independientemente... Y yo pienso, bueno, me estoy saliendo mucho del tema, pero... Aparte de... O sea, influencia tanto en la sociedad. Y cada vez le deja el trabajo más difícil a los padres para poder guiar a sus hijos. Porque muchas personas, muchas exponentes musicales quieren justificar con que Ah, yo no estoy criando a tus hijos, yo no los estoy educando, yo no estoy... Yo sí, pero... O sea, le estás influenciando. Estás influenciando a una sociedad. Y le estás dejando el trabajo muchísimo más difícil a los padres. De por sí está sumamente difícil. Sí. A los padres, porque ahora le estás dando más trabajo de tener que ponerles un... O sea, bloquearle todo en su dispositivo. O no dejarlo que tenga ningún dispositivo. Que aún así, la probabilidad de que lo escuchen... Es mucha. Es mucha, porque tienen un amiguito donde los padres no están totalmente envueltos en su educación y ya lo van a escuchar o lo van a ver del amiguito. Sí, o sea, definitivamente lo que tú dices es coincido. Porque para mí, o sea, y lo peor de la sociedad, digamos, lo peor desde mi punto de vista es que uno no ve el resultado de la horita, sino hasta por allá en 15 años. Exacto. Entonces, toda esta gente que está creando y que se está creciendo con esta cultura de música basura. Porque para mí es música basura la música que sencillamente está hecha por hacerse. Exacto. No pensada y no construida. Yo soy una persona que tiene un proceso muy consciente en todas las letras que compone. Y que trato de dejar más de una enseñanza. O sea, literal, todas las canciones que yo he escrito son para dejar algo. Y tienen un mensaje detrás claro y muy definido. Y lo cual está bien, es que al final, o sea, a veces es... Pero bueno, pero es que no es mi responsabilidad cambiar la sociedad tampoco. Ni yo soy el salvador de la sociedad. No, no, mira. No es la única responsabilidad de nadie cambiar, pero cada quien puede poner su granito de arena. Entonces, si todos también tendríamos esa mentalidad de no, no es mi responsabilidad cambiar a la sociedad. Yo fuera un hijo de puta con todo el mundo. Yo haría, o sea, yo sería lo peor. Yo, ah, no es mi responsabilidad de ser una buena, andaría matando a todo el mundo. O sea, no es mi responsabilidad. Y sabes, eso es lo que está pasando también con todos los asesinatos acá en Estados Unidos. Que todos los días hay una masacre en escuelas públicas. Precisamente porque esta modita de... No es mi responsabilidad. Yo hago lo que me... Mejor dicho. Sí, es... O sea, eso es lo que pasa. Y sobre todo que como... Nosotros no queremos quitar demasiada responsabilidad y no. Como artistas, los artistas tienen una gran responsabilidad y un gran peso. Bastante. Porque son modelos a seguir. Exactamente. La ropa que usan, la forma como se expresan, como tratan a las otras personas. Todo lo lee la gente. Es increíble. O sea, los artistas han sido responsables hasta de la moda de ciertos tiempos. Si no, vamos a los tiempos de Selena. Todo el mundo andaba con los topsitos. Todo el mundo... O sea, es increíble. Entonces, me van a decir estos artistas que... Ah, yo no estoy educando, yo no estoy criando a tus hijos, yo no estoy educando a tus hijos. No, pero estás influenciando de una manera muy mala. Pero brava, sí. O sea, si tú vienes a este mundo, trata de influenciarte de la mejor manera posible. Trata de hacer lo mejor. O sea, es que... La verdad es que yo no entiendo. Eso no es una excusa. Para mí eso no es una excusa. Porque yo creo que es responsabilidad de todos influenciar de buena manera la sociedad. A la nueva generación. A la nueva generación. Así sea lo más mínimo que uno haga. Claro, no soy responsable de todos los niños del mundo, pero... O sea, yo puedo influenciar de una manera positiva o mejor. Y es tan chistoso. Entonces, estos... Bueno, no quiero entrar a mencionar. No, dile, dile, dile. No pasa nada. Artistas que he visto que dicen, No, sí, yo no soy responsable. Pero luego tienen hijos y no le dejan escuchar su propia música. Oye, eso es una glorrea. ¿Cómo así, de verdad? Sí. Hay un artista por ahí que... Que... Sí. Mamá huevazo. Quieto, amiguito. Sí. Sí. Esto... Tienes toda la razón, digamos. Yo soy una persona que... Sabes, iba a decir algo, pero como que no va al caso. Más bien quiero cambiar la línea. De conversación y volverla un poquito... Tú eres una persona que le gusta el rock. Tú encuentras en el rock esos valores que de pronto la gente creería que no están. O sea, me refiero. Me acuerdo yo cuando era niño la gente decía, el rock es música del diablo. Eso solamente los satánicos lo escuchan, que yo no sé qué. Y yo ahorita me doy cuenta de que es una música con muchísimos valores. O sea, para mí. Ahora, ¿tú cómo lo encuentras? Mira, hay rock que tienen obviamente letras pesadas. Obviamente. Y vas a encontrar todo tipo de rock. Los supuestos rock satánicos que hablan de... Porque también es lo que la gente... La percepción que la gente... Y supongo que también los exponentes aprovechan eso. Pero por una bandita paga todo el grupo. Exactamente. Pero hay muchísimo... Hay rock buenísimo. Con letras de verdad. Con... Con... Incluso que hablan bastante del amor propio. Que hablan de... Y precisamente esas son las mayorías que yo escucho. Y que me hacen como que... Empoderarte. Sí, empoderarme. Y yo entrenar duro y eso. Entonces... Pero obviamente en cada... En todos los géneros hay canciones malas. Bueno, malas, pero no tan buenas. Pero volvemos a lo mismo. Entonces de pronto no es ni siquiera el género. Si no es el estado actual de la sociedad. Lo que lleva a los artistas actuales. A crear la música que está haciendo el daño a las futuras generaciones. Porque no es ni siquiera el reggaetón. Si no estamos hablando de todo... De todos los grupos culturales, musicales que están cagándose. Exactamente. Y no es ni siquiera el reggaetón como tal. No es ni siquiera el ritmo. Porque si no vamos al ritmo. Es chulo. Es nice. Es... Te pone alegre. O sea, en una música... En una música. En una fiesta... No... O sea, es nice. El ritmo es súper nice. O sea, yo no lo... Lo hace uno mover. Exacto. Lo hace uno mover. Yo me refiero más que todo a la letra. Sí. No es al género como tal. Es a la letra. Lo que dice. La bachata es un género que obviamente a mí también me gusta. Porque me parece también muy romántica. La verdad no me llega a la mente ninguno que como que denigre a la mujer. Que se ha cochinada. No, no hablo de solo la mujer. O que hable como que sea muy sexual o algo así. Sí. Y mira, eso no tiene nada de malo porque la música también es una expresión. O sea, literalmente estoy contradiciendo, pero es válido contradecirse porque estamos haciendo un proceso de análisis, ¿no? O sea, ni tú ni yo somos expertos. Somos dos personas hablando, intentando explorar el mundo de una manera diferente. Exactamente. Entonces, yo también encuentro que los procesos sexuales o las vivencias también se puedan decir de una manera artística y musical, ¿no? O sea... Claro. Pero no si tu novio no te mamá el culo. O sea... Ahí está el punto. Es que las personas dicen, no, es que es una forma de expresión. Y si mi forma de expresión es agarrar una freaking gun y matar a la gente, entonces es mi forma de expresión. Yo me expreso matando a gente. ¿Es válido? No. Sí. Entonces, es lo mismo con... O sea, no tiene justificación. Uno se puede expresar, sí, como uno quiera, pero ya tú venías a grabar una música que esté llena de groserías porque es tu forma... Ok, si groserías, si basura es lo que tú tienes dentro, no sé, vete, grita en un cuarto, di todo lo que quiera tú solo, en un cuarto solo, que nadie te escuche. Y comas usted su mierda y ya, sale. No, digamos que es una expresión, se está expresando, saca todo eso de adentro, suéltalo, pero no lo grabes y lo ponga para que las personas lo escuchen, porque es tu basura, es tu mierda, sácala del cuerpo, si necesitas sacarla, exprésate, pero no quieras entonces... Llega la policía, o sea, ¿a quién está escupiendo, a quién está insultando? No estoy yo solo. Me estoy expresando, es que ahí está el punto, o sea, la gente quiere venir a decir, no, que usa la expresión. Y mira, si alguien hiciera eso, esa terapia que tú dices, de gritar y expresar y botarlo a todo, y llega la policía y revisa y estás sola, estás loca. Ahora, si lo pones, literal, estás un poquito torcida, tostada, no es que no estés. Pero, a ver, ¿qué es mejor uno desahogarse uno solo y decir toda la grosería que uno tiene que decir? Porque es normal, somos humanos y todo el mundo tiene su grosería que decir. Yo también soy, pero yo prefiero tirarla, soltarla. Un desfoque natural en lugar de ponerte ahí a volver mierda a la gente. Exacto. O tirar toda la mierda que tengo por dentro a las personas, a Brownie. A Browniecito. A Browniecito. O a las personas que tengo, ¿me entiendes? O sea, yo, no, no tiene, no hay excusa. Ahora, digamos, llegaría la policía a lo que iba, llegaría la policía y diría, esta vieja está loca. Ahora, tú lo grabas y pega y es un hit y no estás loca. O sea, es guau, la sensación. Y era un montón de basura, literal, que uno tenía por dentro. Pero es como que, la verdad, ese sí es un llamado a la atención para los artistas. Pero yo pienso que es que, a veces quieren tomar el camino más fácil. Es que ser artista bueno, talentoso, cuesta. Cuesta llegar. Sobre todo ahora mismo, cuesta. Pero demasiada gente está tomando el camino más fácil. ¿Sabes? Es que yo creo, mira, yo creo que la gente no dimensiona el tiempo que toma las cosas. O sea, y tú, como una persona que ha trabajado su cuerpo, lo entiende un poquito más. Porque tú llevas en este proceso 7, 10 años, no sé cuánto tiempo llevas. Siendo atleta, desde que tenía como 11 años. Bueno, pero dedicándote al fitness, 7 años, creo que vi una historia de ese poquito tuya. Sí, cuando empecé, recientemente al fitness. Oficialmente ya que me gradué del instituto como 6 y medio, 5 y medio, 6. Bueno, y hasta ahorita ya estás empezando a relajarte un poquito. Después de trabajar full time y sacarle tiempo y buscar tiempos para comer bien y buscar tiempos para hacer ejercicio. Estudiar, o sea. Estudiar y hacer un proceso larguísimo, ese reel me encantó de por sí. O sea, porque contaste la historia de todo tu proceso y no estaba en el video, estaba en el caption. Sí. Que decía, bueno, pero es que las cosas no pasan ya. Es lo mismo para los artistas y yo creo que es por las narconovelas y por toda esta maricada que nos han vendido. Que las cosas, esas películas que, ay sí, escribí una canción y me volví famoso, parce. Sí, pero son exactamente eso. O sea, narconovelas. Si nos vamos a eso, las mismas personas de ahí tomaron el camino fácil. Pero ahora, ¿cuánto tiempo perduran? Porque la vida de un narco son 8 o 10 años. Y ya. Ya después a la cárcel, o sea, son 8 o 10 años viviendo una vida, digamos, lo máximo. La violencia, la locura. Y básicamente eso, con lo que... Y eso sí la logra, porque si no lo matan en el camino. O sea, si es bueno, si se da un... O sea, sí es bueno, porque si no, en el camino a los dos años, ya, chao. ¿Y eso qué es? ¿Trabajo también? O sea, la gente tiene que meterle trabajo. El otro día está hablando en un podcast. Trabajo, sin embargo, sigue siendo el camino fácil. Porque, digamos, construir una fortuna en el narcotráfico. Bueno, yo no es que sea experta. Ahora salí también. Tips para narcotraficantes. Pero, o sea, supongo que es más fácil que hacerlo, digamos, trabajando duro. Les voy a hacer un paseo por las propiedades de Pilar. Ojalá. No, pero sí, exactamente. Pero lo mismo se ve reflejado en la música. Que la gente quiere sacar un tema y ya, ser famosos. Y, parce, hay tanto por detrás, o sea... No hay que, y si se fijan, bueno, yo que cuando escucho los boleros, la mayoría son por álbumes. Eso de lanzar, digamos, singles y eso, es más ahora que es más común. Pero antes tiraban muchísimos álbumes y... Que eran música por cantidades. Claro, y era... Y por eso perduraban más. Porque le dedicaban tiempo a un álbum completo, asegurándose de que de 10 canciones pongamos, de 10 canciones, 5 por lo menos sean buenas. Para garantizar un 50% de éxito, por lo menos. Y, pero ahora la gente... Canción. Canción que no le dedican tiempo, que no la trabajan, que no... Y bueno, yo, a pesar de no hacer música, hablo de no hacer música. Hablo bastante... Creo que conozco sobre el tema porque también tengo familias que hacen música, por ejemplo. Bueno, vamos a darle promoción. Mi cuñado, Francis. Francis, saludos. Hola, Francis. Sí, Fran G. Fran G. Oh, Fran G. Ese es su nombre artístico. Tiene un estudio y todo. Y compositor. Es... Bueno, es el compositor de la canción de Fran Reyes de... Creo que se llama Noches de Pasión. La que dice... No me pidas que dejes amor. Uy. Esa, bueno. Me la mandas y la ponemos acá debajo en el caption. Para que de pronto la gente lo vea. O sea, un compositor. O sea, que mis respetos. Y puedo decir que, o sea, por él, conozco bastante de la música porque he estado rodeada de personas como él que... Y sí, por eso hablo con un poquito más de, digamos, experiencia. Y es que no importa. Yo creo que la música, como material de consumo, cualquier persona tiene el derecho de hablar con propiedad de ello. Porque si has escuchado y te gusta una canción, con una sola canción que hayas escuchado y te haya gustado o no te haya gustado, con que la hayas escuchado, puedes opinar de la música. Porque la música no es de uno, es de toda la gente. Es de toda la gente. Eso es verdad. Entonces, pues, ya, uno sencillamente es un medio para canalizar esas armonías que le llegan y ponerlas afuera. Si el artista, el que hace música, no es nada sin quien la consuma. Sí, total. No, un agradecimiento de verdad a toda la gente que ha decidido compartir en este podcast y que ha decidido poquito a poco escucharlo, darle la oportunidad de pronto aprender cosas, encontrar cosas que no es tan fácil encontrar en otros lados. Yo soy una persona que está buscando y que está explorando su musicalidad para poder llegar y ofrecer un producto que conecte con la gente. Yo quiero que la gente pueda conectar conmigo a través de lo que a mí me gusta hacer. Y sencillamente creo que el medio es también explorar y preguntar. Si les gustaría que hablaré de algún tema o si tienen alguna persona especial que quieran que entreviste, me pueden decir y pues puedo tener una conversación. Esto más que una entrevista, es una conversación, ya como se pueden dar cuenta. Bueno, continuando. Yo creo, ya estamos acercándonos al final, yo creo que ya hemos hablado bastante. Vamos a hacer tres preguntitas. Ya que tú has escuchado música desde muy joven y tienes una familia involucrada en la música, capaz que tienes un pasado interesante. Me gustaría saber cuál es la primera canción que marcó tu vida. La memoria, tengo estas canciones de, creo que todas, de la pandilla. El gato y el perro. Bueno, ellos juegan así. Creo que las canciones de la pandilla, un grupo musical viejo. O sea, es como lo primero que me llega a la mente porque de niña, que me levantaba los fines de semana, mi mamá estaba escuchando esa música. Entonces, que son músicas que yo escuchaba de niña. Y son como que, escucho esa música y me traen recuerdos de mi niñez. O sea, me transporta a mi niñez. ¿Te acuerdas de alguna canción en específico? Sí, todavía la escucho y la pongo. ¿Cuál es? Se llama... Canta un pedacito. ¿Cuándo pasará? De la pandilla y... La soledad. Uy, esa canción. La soledad, esa canción es linda. Sí, brutal. Sí, de la pandilla, sí. Y era un grupo musical de jovencitos también, en esa época. Entonces, sí, esa y bueno, la primera canción que me haya impactado. Yo creo, pienso que ha sido I'm With You, de Avery Levine, porque fue durante mi primera depresión. Mi primera depre. ¿Y fue amorosa? ¿O cuál fue el detonante? Era una canción amorosa, aunque al principio yo no entendía la canción completa porque era en inglés. Sí. Yo solamente entendía partecitas, pero la... O sea, tiene mucho violín y eso como que me tocaba. Es súper melancólica, esa canción es bien... Esa canción es súper melancólica. Entonces, claro, en un momento de depresión, o sea, yo escucho esa canción. De hecho, todavía si no me siento bien, me vas a ver escuchando esa canción. Y... Pero a la vez me hace sentir bien. O sea, eso es lo más... Eso es lo más... Irónico, chistoso de la música. Que tú puedes estar escuchando una canción, digamos, triste y... Y estar triste. Y estar triste. Y, claro, durante el proceso te sientes triste. Pero ya después cuando termina, al menos a mí me pasa así. Ya, como que me ayuda a sacar... Mira que no eres la primera persona, porque el otro día, en otro podcast que hice con Sebastián, en el segundo capítulo, los que lo quieran ver... Está acá. ¿Acá o acá? Acá. Sebastián decía, si yo tengo rabia, pongo una canción que sea de rabia, o sea muy violenta, o muy agresiva, o oscura, y cuando acaba, estoy mucho mejor. Y ahora tú me dices, si estoy muy triste y pongo una canción triste, esa canción como que me sana en el proceso mientras que suena. Claro, claro, porque es que la... A mí hay una película que me gusta mucho. ¿Has visto esa de la niña... Se me olvidó cómo se llama. De la niña que tiene como las emociones, no sé si está en la cabeza, por dentro. Oh, ya, esto emocionalmente, se llama en español. Y siempre la felicidad tratando de evitar la tristeza, evitar la tristeza. Y realmente todas las emociones son importantes. Son importantes sentirlas para poder sanarlas. Entonces, por ejemplo, la tristeza, yo cuando me siento triste todavía recurro a esa canción. Sí, súper melancólica, cuando escucho los violines puedo hasta llorar y todo, pero ya salió. Claro, es un proceso como canalizador, ¿no? La música es para fluirla. Bueno, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta. Pilar, quiero que nos recomiendes a mí y a toda la gente tres canciones. La primera sería Ojalá, Ojalá, de Beret. Ok. Súper buena. La segunda, vamos a tratar de... Se las voy a recomendar para que recuperen ese romantic taste por la música. Sabor a mí, de Trío Los Panchos, no de Luis Miguel. Trío Los Panchos. Sabor a mí. Sabor a mí. De Trío Los Panchos. Seguro que la has escuchado, ¿verdad? Capaz, pero mi memoria es tan asco que no me acuerdo. Sí. Trío Los Panchos, la original, la de los 70, no la de Luis Miguel. Muy buena la de Luis Miguel también, pero... Trío Los Panchos, Sabor a mí. Letra como... Esa letra. Esa letra. Imagínense nada más el nombre, Sabor a mí. Ok, me voy a fijar mucho en la letra en esa canción entonces. Ok, la tercera. Bueno, esta entonces queda un poquito más alegre y más rebelde. ¿Rebelde? Un poquito rebelde. O no rebelde, porque... Sí, ¿de quién es? De A.R. Levine también. ¿Se llama rebelde? No, no, no. Digo que la canción es un poquito más rebelde en comparación a las que he recomendado. Ok, ok. Como para sacar esa... Dice... Creo que se llama The Best Damn Thing. Soy la mejor maldita cosa que te pudo haber pasado. The Best Damn Thing. Ok, listo, listo, listo. I'm the best damn thing that your eyes have never seen. Listo, listo, listo. Para que le suba todo el... Va a pillarla, va a pillarla. Ya para finalizar, tú has decidido llevar una vida basada en la perseverancia. El deporte es perseverancia y es disciplina. De pronto me gustaría que me dieras un consejo a mí y al resto de la gente de por qué paga ser disciplinado. Y de pronto, ¿cómo podríamos mejorar en eso? Bueno, ¿por qué paga ser disciplinado? Porque nosotros somos lo que hacemos todos los días, ¿no? Un día sí y un día no. Entonces, si tienes la disciplina para hacer lo que sea diariamente... O sea, nosotros somos los hábitos. Si tienes la disciplina para hacer lo que sea diariamente, obviamente vas a tener frutos. Y un consejo para poder hacerlo, no esperar que llegue la motivación. La vida no siempre va a ser sonrisas, color de rosas, ni felicidad. Pero eso no quiere decir que en ese momento no tengamos que ser o seguir haciendo la cosa que tenemos que hacer. Cómo cuidarnos, cómo, no sé, en mi caso, tener una buena alimentación, entrenar. No depende de una emoción. Recurran a lo que necesiten, claro está, porque pueden. La música, lo que sea que necesiten para ayudarse. Pero no entiendan que, bueno, si no estoy motivada no entreno. Si no estoy motivada no como bien. Si no estoy motivada no hago esto. Ayúdate. A mí, por ejemplo, a veces, esto es algo muy del consumismo. Pero a mí me motiva, cuando siento que me está bajando la motivación, yo me compro un topcito nuevo de entreno. Unas leyes nuevas y ahí me vuelve de una vez. Tengo emoción de usarlo y voy a entrenar nada más por usar el top. Cool. Es un buen mecanismo. Literal. O sea, hay muchos. Por ejemplo, la música es uno de ellos. También yo recurro a la música dependiendo de la emoción. Si estás down de pronto tal y te cargas de energía para poder ir. Exactamente. También recurro a la música. Hay muchos métodos para motivarse o simplemente push through it. Hacerlo como sea. Definitivamente el consejo sería como no esperar a tener ganas de hacerlo, sino sencillamente hacerlo. Hacerlo y ya. No importa si tiene o no. Y crear de ello una consistencia, como constancia, perseverancia, como no hacerlo un día y el otro día así, sino constante. Y precisamente por eso es que no puedes depender de tu ánimo, ni de la emoción, ni nada, de la motivación, porque tienes que ser constante. Entonces, van a haber días en los que vas a estar triste, enojado, emocionado, feliz, con ganas de entrenar. Pero pasaron cuatro días ya para llegar con ganas de entrenar. Entonces, otros cuatro días más y después al quinto ganas de entrenar. No, tienes que hacerlo de esos días. O sea, y eso va con todo, no solamente con el entreno. No, total. Y yo sé lo complicado que es, porque es que mira, ¿sabes? Es como mi papá decía, la electricidad es como el agua. Ambos son muy perezosos. O sea, siempre escoge el camino más corto para llegar a algún lugar. Entonces, si el agua, tú pones diferentes canales, el agua siempre, literal, siempre va a coger el camino más corto para llegar hasta el otro punto. Igualmente, la electricidad. Y nosotros somos agua y electricidad. Entonces, si nosotros no nos movemos, si nosotros estamos acostumbrados a algo que ya está ahí estático y tales, la electricidad se conserva más, el agua de nosotros se conserva más. Por ende, estamos cómodos y no queremos hacer nada. Ahora, crear nuevos hábitos es hacer nuevos canales, es romper fuentes. Crear nuevos patrones de comportamiento es lo difícil. Ya una vez creados, ese va a ser el camino fácil. Exactamente. Lo difícil es comenzar, literal. Y hay mucha gente que también no entiende que nosotros tenemos una responsabilidad grande. Nosotros somos responsables de una generación. Yo, por ejemplo, no entreno solamente para mí, sino también para mi generación. Yo, digamos, no sé, es de la manera en la que yo pienso. Yo entreno y mi motivación es tener hijos saludables, por ejemplo. Y mi motivación es tener y poder disfrutar de mis nietos, por ejemplo. Uy, claro. De que, bueno, mi próxima generación dejar también, aparte de que, bueno, por eso me gusta influenciar a la gente en ese aspecto de buena manera, con lo del fitness, enseñarle a la gente y todo eso. Pero sí, es... Tenemos una responsabilidad grande. Entonces, si yo me quedo en mi zona de confort y eso, así mismo voy a... ¿No llegas a influenciar positivamente a nadie? No, exactamente. Precisamente esta es una iniciativa mía para poder ayudar a la gente y ayudarme a mí mismo en el camino. Y me parece muy bien. Pilar, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo. No sé de cuánto tiempo quedó. ¿De cuánto tiempo quedó? Hablamos muchísimo. Ay, se me apagó eso. Imagínate, se descargó hasta el reloj. Hasta el reloj. ¿Será que se descargó el celular? No sabemos. En todo caso, muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que les haya gustado este capítulo. Si les gustó, compártanlo. Las redes sociales de Pilar las van a encontrar acá abajo. Por favor, vayan, visiten su perfil. La tipa famosa. Más de 100 mil seguidores. Rondando los 100 mil. No, todavía todavía. Rondando los 100 mil seguidores. Bueno, si sumamos las dos cuentas. Bueno, si me siguen, me siguen, llego a los 100 mil. Ey, hagámosla llegar a los 100 mil. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Pilar, de nuevo. Ven acá. Larga vida al rock. Y vamos a seguir aprendiendo. Porque así es como más fácil podemos llegar más lejos. Melódicamente está acá para eso. Muchísimas gracias. Un besito. Brownie, say bye bye. Chao. Muchas gracias, Pilar. Siempre. Ay, Brownie. Pero él no espera ni siquiera que yo me pare. Mi amor, mi amor.